¿Cómo está la gente de mucha pero mucha noche preparada para hacerle la pregunta de hoy como siempre? La invitación a nuestro Instagram, arroba DJCastPMA, repito, arroba DJCastPMA, viene la pregunta del día compadre. Manifestaciones, incomodidades, los agricultores, el agro está en la calle. Vamos a ver qué dice la gente, señor Eduardo, y le decimos, vean. Los agricultores en el día de hoy se tiran a la calle manifestando su incomodidad y el poco apoyo del gobierno. Sí, es una maldad. ¿Cómo se bota la cebolla? ¿Cómo se bota el arroz? Él piensa que le está haciendo daño a Martinelli, le está haciendo daño al pueblo. Es verdad. Todo lo que ha hecho mal, este país está vuelto leña. Juan Carlos Varela dice, la plata está llegando. Entonces, ¿dónde están las platas? Se han botado cebolla, se está botando arroz, qué barbaridad. Pues mire que nuestro país se acostumbró a que si nosotros no actuamos de esa manera, no hay respuesta. Es verdad. No tengo nada que criticarle porque ellos están en toda su razón. Acá van a cosechar arroz y le están llegando una importación de mil no sé cuántos quintales. Bueno, esa es la mala actuación del gobierno, de permitir a gente de afuera pasarse de rico. Partida de corrupto. Es verdad. De la coima. Y el pueblo de agricultores que ve que nos alimenta a nosotros, lo tratan mal. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el agusto? Mira, aparte de esto es que ese trabajo no es fácil. Es un trabajo de sol, hay que estar en el campo. Exacto, sol y agua. Este sol y agua ahí. Y aparte de la cosecha y después de eso, y la comida, no comen a tiempo. Definitivo. Esto lo arregla Dios nada más, varón. Más a nadie. Más a nadie. La gente con cambres. Cambio de gobierno. Cambio de gobierno, hombre.